En el último año, la Fiscalía salvó la vida de 102 personas, de policías, fiscales y empleados judiciales. Así lo destaca el titular del Ministerio Público, Douglas Meléndez, en el informe sobre el uso del Centro de Escuchas Telefónicas. Se realizaron 1.500 intervenciones sobre delitos de corrupción, extorsiones y crimen organizado. Por este trabajo están recibiendo ataques, declaró el fiscal. Está haciéndose un ataque directo a la labor del Centro de Escuchas para tratar de hacerlo ver mal o para en detrimento del mismo Centro de Escuchas. Sabemos que esto hay atrás personas, grupos, gente que ha sido procesada o que está siendo investigada. Los números presentados por la Fiscalía son alentadores para algunos legisladores, pero sostienen que se debe seguir trabajando y no bajar la guardia ante amenazas. Los resultados que están a la vista y el desempeño de la misma y lo que hemos escuchado, por más que se quiera desacreditar, los hechos hablan. Para continuar combatiendo las estructuras del crimen organizado, el fiscal también urgió a los diputados reformas para darle independencia a la unidad financiera UFI para evitar la filtración de información. ¿Cómo se originó esto? Se originó, recuerdan ustedes, en un momento determinado donde hubo una fuga de información, de un informe confidencial, ¿verdad?, por parte de un expresidente. Los diputados tienen hasta mediados de febrero para aprobar dichas reformas, de lo contrario se pueden tener inconvenientes internacionales. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.